Música Irán llorando el soldado Comisionado por Jesús el Rey Abriéndose paso entre espinas Tomando el arado y sembrando con fe Música Donde puso la simiente El Señor del Cielo Rocío enviará Y a su tiempo la semilla En hermosas plantas se convertirá Irán sufriendo y llorando Por amor a Cristo Soldado abnegado Pero esto no aflige tu vida Pues tienes de Cristo Hermoso y amado Pues Dios Antes que nacieras Te dio la encomienda De hablar su palabra Música Los años Ya han pasado Y no has desmayado En tu noble labor Música Iría con día Caminas cumpliendo El mandato que Dios Te dejó Música Tú llevas grabado En tu mente El Señor del Cielo Un día Volverá Música Y te dará La corona Como recompensa Por tu gran Lealtad Irán sufriendo Y llorando Por amor a Cristo Soldado abnegado Música Pero esto no aflige Tu vida Pues tienes de Cristo Hermoso y amado Música Pues Dios Antes que nacieras Te dio la encomienda De hablar su palabra Música 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 Jesús, un año más me sostuviste en la vida Por aguas de reposo pastoreaste tú mi alma Muchas veces lloré, más me confortaste con gracia Y me enseñaste tú lo que mis ojos no mirabas He pasado por momentos de aflicciones Vinieron los jugarrones y tormentas de dolor Pero entonces tu amor tierno y tu cariño Me brindaron el abrigo que me sostuvo hasta hoy Y no hay nada que me aparte de tu gracia Porque en tu poder confío, mi bendito salvador Agradecido estoy por todo el amor Lo que tú me has dado, has contemplado tu miseria Y sabes que te amo Guardame en este año como hiciste en el pasado Que pueda hacerte fiel, te lo pido Dios amado He pasado por momentos de aflicciones Vinieron los jugarrones y tormentas de dolor Pero entonces tu amor tierno y tu cariño Me brindaron el abrigo que me sostuvo hasta hoy Y no hay nada que me aparte de tu gracia Porque en tu poder confío, mi bendito salvador No hay nada que me aparte de tu gracia No hay nada que me aparte de tu gracia No hay nada que me aparte de tu gracia Recuerdo cuando llegó A las playas del Bermejo Ahí el pueblo murmuró Y arremetió contra el ciervo Con paciencia soportó Amando su ministerio Pasaron cuarenta años Tiempo en el que él dio su vida Al servicio de Jehová Y al pueblo que la atendía Fue un soldado dotado De poder y sabiduría Sufrirá el fiel soldado en la milicia Por cumplirá su señor con todo esmero Tendrá gozo al saber que va venciendo Mantendrá en su corazón el sentimiento De aquellos que sirviendo a Dios murieron Y entonces su llanto será de gozo Sus ojos no más miraron Aquella inmensa llanura Y en la cumbre del nebo De Israel se despedía Aquel varón que conforme A la voz de Dios vivía Sufrirá el fiel soldado en la milicia Sufrirá el fiel soldado en la milicia Por cumplir a su señor con todo esmero Tendrá gozo al saber que va venciendo Mantendrá en su corazón el sentimiento De aquellos que sirviendo a Dios murieron Y entonces su llanto será de gozo Sufrirá el fiel soldado en la milicia Jesús es bondadoso Y misericordioso Su amor es tan inmenso Que al hombre arrepentido Le ofrece su perdón Más en todos sus juicios Se encuentra la justicia Por eso en ningún modo Justificará al hombre Mientras no venga a él Jesús un día nos dijo Que a la tierra vendrá Para llevar su pueblo Que le ama de verdad Y si tú no estás listo Después lamentarás No haber creído Más si vienes a Cristo Él te perdonará Como la blanca lana Tu alma dejará Y ya de tus pecados Jamás se acordará Mi Dios amado El hombre ha pensado Que todos sus pecados Pueden pasar por alto Diciendo no hay castigo Porque Dios es amor Dios no puede ser burlado En su palabra es claro Lo que el hombre sembrare Aquí en esta tierra Esto cosechará Jesús un día nos dijo Que a la tierra vendrá Para llevar su pueblo Que le ama de verdad Y si tú no estás listo Después lamentarás No haber creído Más si vienes a Cristo Él te perdonará Como la blanca lana Tu alma dejará Y ya de tus pecados Jamás se acordará Mi Dios amado Y ya de tus pecados 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 Ahora de tus pecados Al igual que traje Y ya de tus pecados Daniel te perdonará Iré por esa senda Que marcada está con sangre La marcó el Cristo bendito Al morir en una cruz La senda es angosta Tiene espinas peligrosas Que hiriendo están las plantas Del que transitando va Es cierto que voy sufriendo Por seguir a mi maestro Mas oigo su voz que dice Se me fiel hasta el final Y miro su costado Que por mí fue traspasado Y fluye de muy adentro La pasión y el sentimiento De no dejarle jamás Voy caminando Aunque a veces voy llorando Mi mente está definida Aunque pierda por él la vida No es derrota y de triunfar Mi mente está definida Aunque pierda por él la vida No es derrota y de triunfar Jesucristo nos enseña En su glorioso evangelio Que aquel que quiera servirle Deberá tomar su cruz Y negarse a sí mismo Y servirle cada día Porque el que ama su vida Aquí la perderá Jesucristo es el ejemplo De amor y de valentía Pues bebió aquella copa Que era amarga y de dolor Y aunque sufrió el abandono En aquel momento triste Soy yo el asimismo Obediente hasta la muerte Hasta la muerte de cruz Voy caminando Aunque a veces voy llorando Mi mente está definida Aunque pierda por él la vida No es derrota y de triunfar Mi mente está definida Aunque pierda por él la vida No es derrota y de triunfar No es derrota y de triunfar No es derrota y de triunfar Yo quiero retener lo que tú me has enseñado Y quiero transitar el camino de los santos Que esté mi vida, oh Dios, consagrada a tu servicio Que sea como un jardín, que perfume en tu palacio Que santidad a Dios sea el lema de mi vida Que caridad y amor nunca falten en mis días Avívame Señor, que tu espíritu me embargue Y que con gran fervor yo te rinda a ti lo ores Amén Que sea mi devoción, siempre estaré en tu santuario Dame tu bendición, no me apartes de tu lado Que santidad a Dios sea el lema de mi vida Que caridad y amor nunca falten en mis días Avívame Señor, que tu espíritu me embargue Y que con gran fervor yo te rinda a ti lo ores Amén Amén Bendito Cristo Amén Y me parecía que no lograría salir vencedor. Hoy yo he comprendido que él está conmigo. Por eso he traído este noble canto a mi gran señor. ¿Quién en mi abatimiento se acordó de él? ¿Quién en mi tristeza me dio de su paz? ¿Quién en mi amargura y en mi soledad me dio de su dulce amor? Hoy yo quiero cantarle con el corazón. Porque inspira mi alma este canto de amor que brota en el fondo de un corazón agradecido. Cuando tu presencia Disipa las penas, renueva las fuerzas, impulsas a amarte más. Los mantemos de calza y los mozos flaquean. Pero los que esperan en el Dios de los cielos, nuevas fuerzas tendrán. Hoy yo he comprendido que él está conmigo. Por eso he comprendido que él está conmigo. Por eso he traído este noble canto a mi gran señor. ¿Quién en mi abatimiento se acordó de ti? ¿Quién en mi tristeza me dio de su paz? ¿Quién en mi amargura y en mi soledad me dio de su dulce amor? Hoy yo quiero cantarle con el corazón. Porque inspira mi alma este canto de amor que brota del fondo de un corazón agradecido. No, 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 no. Nadie quitará de mi corazón el gozo que siento por mi Cristo. Porque él me ofreció de su amistad en mi soledad fue un buen amigo. No hay palabras que puedan expresar lo lindo que es estar en Cristo. Y yo cantaré solo para él porque ahora sé que él es mi amigo. Le cantaré con el corazón, le serviré con todo mi ser. Porque él me dio de su amor en la tristeza y dolor y mis heridas en la oscuro. Porque no hay santo como Jehová y no hay refugio como en mi Dios. Por eso estoy delante de él y puedo sentir en mi ser que mi alabanza a él le agrada. Le cantaré con el corazón, le serviré con todo mi ser. Porque él me dio de su amor porque él me dio de su amor en la tristeza y dolor y mis heridas en la oscuro. Porque no hay santo como Jehová y no hay refugio como en mi Dios. Por eso estoy delante de él y puedo sentir en mi ser que mi alabanza a él le agrada. Saliste de equipo cubierto de globo. Pobre tu gloria, cadenas de yugo pudiste romper. Pues con mano fuerte y brazo extendido el Señor del cielo te hizo vencer. cruzaste el inmenso mar tus pies pisaron en seco teniendo las aguas como muro sostenido por el Dios eterno cruzaste el desierto lleno de peligros con todos tus hijos Jehová te guardó en una columna de fuego de noche y en una nube de día te cubrió cruzaste el inmenso mar tus pies pisaron en seco teniendo las aguas como muro sostenido por el Dios eterno iglesia de Cristo por grandes peligros y gran sufrimiento no olvides que va contigo el Cristo, el Dios eterno cruzaste el inmenso mar cruzarás el inmenso mar de prueba y gran sufrimiento no olvides que va contigo el Cristo, el Dios eterno y gran sufrimiento no olvides que va contigo El hombre vive muy afanado, buscando cosas que son vanidad. Y la palabra tan bella y pura del Señor del Cielo no quiere aceptar. Tarde o temprano, todos los hombres lamentarán por su gran error. De haber despreciado a Jesucristo, que vino al mundo a dar salvación. Mi Jesucristo, por su Evangelio, le habla al hombre de su amor. Él es el dueño de nuestras vidas, porque con sangre Él las compró. Y aunque muchos a Él le desprecien, en cambio a sus hijos le dámoslo. Al mundo vino y fue despreciado. Mi Jesucristo, por su Evangelio, le habla al hombre de su amor. Él es el dueño de nuestras vidas, porque con sangre Él las compró. Y aunque muchos a Él le desprecien, en cambio a sus hijos le dámoslo.